Hola reposteros, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo una deliciosa receta de cupcakes de arándanos y tortitas O lo que es lo mismo, cupcakes blueberry pancakes Son un poquito laboriosos pero muy fáciles de hacer Y os aseguro que el resultado es increíble Porque combina la textura del cupcake con la de las tortitas Y está buenísimo Los ingredientes como siempre se los dejo por aquí abajo en la cajita de descripción Así que no me enrollo más y vamos con el vídeo Comenzamos poniendo en un bol el azúcar junto con los huevos y la ralladura de limón Y lo vamos a batir todo a velocidad media alta durante unos 5 minutos aproximadamente O hasta que veáis que vuestra mezcla dobla su volumen y cambia de color Como veis en el vídeo Cuando consigamos esta textura vamos a ir añadiendo el aceite poco a poco y en forma de hilo Y sin dejar de batir para que se emulsione muy bien con el resto de ingredientes Seguidamente le añadimos el yogur que en este caso yo utilizo yogur griego sin azúcar Ya que me gusta mucho más la textura que tienen los yogures griegos que los naturales Pero podéis utilizar tanto uno como otro Lo más importante es que el yogur que utilicéis sea sin azúcar También podéis utilizarlo de limón si queréis potenciar más el sabor del bizcocho Y lo batimos todo un poquito para que se integre con el resto de ingredientes Ahora es el turno de añadir los ingredientes secos En este caso son la harina y la levadura química o polvos para hornear Que los voy a pasar a través de un colador o tamiz para que no queden grumitos sin deshacer en la masa Y nos queden unos bizcochos más esponjosos Y como siempre os digo una vez que añadamos la harina hay que batir a velocidad mínima Para que no se desarrolle el gluten y nos queden unos bizcochos muy esponjosos Ahora con ayuda de una lengua repostera yo siempre me aseguro de que no quedan restos de harina sin integrar Y por último le voy a añadir los arándanos Y con ayuda de la misma lengua repostera los voy a integrar para que así no se me rompan Una vez tengamos nuestra masa lista voy a coger mi bandeja para cupcakes En este caso estoy utilizando estas cápsulas que son efecto craft Pero podéis utilizar las que queráis y las que tengáis a mano Con estas cantidades nos van a salir un poquito más de 12 cupcakes Dependerá del tamaño de vuestras cápsulas y de lo que llenéis las cápsulas Siempre os recomiendo que no sea más de 2 tercios de su capacidad Ya que si no se nos pueden desbordar Y con una cuchara para bolas de helado repartimos la masa de manera igual y uniforme en cada cápsula Os recomiendo que intentéis poner arándanos en todas Ya que como lo hemos repartido por toda la masa puede ser que alguna vez no cojáis ninguno Una vez listo nos lo llevamos al horno previamente calentado a 160-170 grados Y los vamos a tener entre 18-20 minutos Esto va a depender de vuestro horno y de lo que caliente Os recomiendo que pinchéis el centro con un palillo y si este sale limpio es que ya están listos Recién salidos del horno los dejamos enfriar 5 minutos dentro del mismo molde En este caso yo no les voy a poner almíbar pero si queréis podéis ponerlo La receta os la voy a dejar por si acaso aquí abajo en la cajita de descripción Pasados los 5 minutos sacamos los cupcakes del molde y los dejamos enfriar por completo sobre una rejilla Como veis se puede apreciar los arándanos que se han derretido en la masa del cupcake Y quedan con un colorcito morado súper bonito Ahora vamos a preparar nuestras tortitas Y para ello vamos a mezclar en un bol tanto la harina de trigo común como la harina de avena Que si no queréis podéis poner todo harina de trigo común Y le vamos a añadir la levadura química o polvos para hornear, la panela y la pizca de sal Y lo vamos a remover todo muy bien y lo reservamos un momento Seguidamente le añadimos el aceite de oliva que también podéis sustituir por aceite de girasol o mantequilla Pero a mi me gusta más hacerlo así Le añadimos también el huevo y la leche Que en este caso yo estoy utilizando leche de almendras Pero podéis utilizar cualquier otra leche vegetal o de origen animal Lo removemos todo muy bien y ya tenemos nuestra masa de tortitas lista Esta es una receta que se hace muy fácil y rápido y que a mi me encanta el resultado Ahora en una sartén vamos a ir haciendo las tortitas A mi me gusta ponerlo a una temperatura media, ni muy fuerte ni muy flojo Y añadirle un poquito de mantequilla para que no se nos peguen las tortitas Pero también podéis añadirle aceite de oliva Para que queden todas las tortitas del mismo tamaño yo estoy utilizando una cuchara medidora En este caso es una cucharada, es decir la de 15 mililitros Y estoy poniendo, como veis las estoy haciendo de dos en dos porque si no no me caben Y voy poniendo la masa, como veis haciendo unos montoncitos Y luego más adelante ya les vamos a dar la vuelta Cuando veáis que los bordecitos empiezan a cuajar y por el centro salen algunas burbujitas Ya están listas para darles la vuelta Yo me ayudo con la ayuda de una espátula ya que me resulta más sencillo Y de igual manera vamos a ir haciendo el resto de tortitas hasta terminar con toda la masa Y ya tenemos listas todas nuestras tortitas Como veis yo las voy apilando una encima de otras Como os la doy con las tortitas normales Para que así guarden el calor Y con estas cantidades me han salido 12 unidades Ahora vamos a preparar la crema con la que vamos a decorar los cupcakes En este caso estoy haciendo una crema a base de nata y queso mascarpone Que es muy ligera y va a combinar perfectamente con todos los ingredientes que estamos utilizando Prepararlas tan sencillo como poner en un bol bien frío El queso mascarpone, el azúcar glas y la nata Que también debe de estar muy fría Y lo batimos todo primero a velocidad bajita para que no salga todo disparado Y luego a velocidad máxima hasta que la nata esté montada Tenéis que tener cuidado porque se os puede cortar Si la batís en exceso Si queréis darle también un poquito más de sabor a la nata Podéis ponerle también vainilla en pasta o ralladura de limón Pero yo en este caso la he dejado tal cual Cuando ya tengamos nuestra crema lista como veis tiene muy buena consistencia Como podéis ver como yo no tenía en ese momento mangas pasteleras Me ayudé con una bolsa tipo zip Que no os lo recomiendo mucho si no tenéis mucha experiencia Porque es un poquito difícil de trabajar Y le he puesto una boquilla de estrella cerrada como es la 1M de Wilton Pero podéis utilizar la que queráis Y para decorar los cupcakes es tan sencillo como desde el centro hacia afuera En sentido de las agujas del reloj Ir haciendo una rosa Podéis hacer la decoración más o menos alta según vuestro gusto Una vez ya les hayamos puesto la crema Ahora le estoy poniendo una tortita encima a cada uno Por último yo les estoy poniendo a cada uno 3 arándanas encima Tenéis que tener un poquito cuidado luego a la hora de moverlos Porque al no estar pegados se os pueden caer Por último y de manera opcional yo les voy a poner sirope de agave Para que tengan ese aspecto que tienen las tortitas cuando les ponemos el glaseado por encima También podéis utilizar sirope de arce si lo preferís O sirope de maple Como veis tienen una pinta súper deliciosa Y os aseguro que están buenísimos Sobre todo recién hechos Estos cupcakes debéis de conservarlos en la nevera dentro de un recipiente hermético No hace falta que los saquéis un ratito antes Ya que el bizcocho al llevar yogur y aceite no se pone duro Pero ya os digo que como mejor están es recién hechos Y no me puedo ir sin antes enseñaros como queda el bizcocho de tierno y esponjoso A mi me encanta ya que los arándanos al hornearse ponen blanditos Y dejan la masa de un color morado precioso Así que bueno si os ha gustado la receta os invito a que suscribáis a mi canal Que le deis a me gusta y que me ayudéis compartiendo el vídeo para así llegar a más gente Nos vemos en el próximo vídeo Un besito reposteros